Un aplauso, por favor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Excelente. Pues, Silagüense, que vienes de una gira, ¿no? Me dicen. Sí, tuvimos una gira. Me invitaron una maestra de un diplomado que fui. Nos hace la invitación a mi esposo y a mí. Por causas de trabajo, mi esposo no puede, porque son dos meses de gira. ¿Dos meses de gira? ¿Y a dónde fuiste? Nos fuimos a Francia, España y Bélgica. A ver, para los que dicen que no hay talento silagüense, imagínense. A ver, cuéntanos, ¿cómo empezó tu carrera en esta danza? Porque creo que se llama, a ver, ¿cómo se llama el grupo? O'Linton Atiu. O'Linton Atiu, de la Casa de la Cultura. Ajá, sí, sí, sí. Cuando yo inicio, es a los 12 años, mi tío era director de la Casa de la Cultura, el maestro Pedro Gasca. Y él me dice, ¿qué quieres? Yo te quiero haciendo algo, porque no te quiero así como que haciendo nada. Él era violinista. Sí, como no todo el mundo recuerda, señor Gasca, por supuesto. Me dice, o es violín o otro taller. Le digo, no, pues mejor me meto a danza, tío. Pues ya de ahí ya no me saco. Ahí me quedé, me caso con mi maestro de danza. De ahí tuvimos tres niñas. ¿Quién es tu maestro de danza? Luis Rocha. Luis Rocha es el maestro del grupo, de ahí de la Casa de la Cultura. Tengo tres niñas, tres niñas que también ya son bailarinas. Aquí estoy viendo dos de ellas. Dos de ellas, me están acompañando dos de ellas. Tienen 15, 16 y 18 años. Mis hijas ya, bien rápido que crecen. Nos hacen la invitación a los dos para ir a esta gira, pero él no puede por causas de trabajo. Me dice, tú vete. Yo hubiera renunciado y hubiera ido a Francia. Ustedes no. Yo también. Vivir la experiencia simplemente nada más por el hecho de irnos hasta Francia, a lo mejor, ¿no? Claro. Y conocer más que nada. Él me anima. A mí me daba un poco de miedo porque dejar a mis hijas, así como que, pues no era fácil. Me impulsa mucho mi mamá. Mi mamá me dice, tú vete. Yo me hago cargo de tu familia. Tú vete. Así que tantos años ya de estar en esto. ¿Y por qué no aprovechar esta oportunidad? Me voy. Me voy con la maestra Eteria Redondo. Ella es también de aquí de Silao. Ella vive en San Luis Potosí. Tiene su grupo Macwit Xochitl. Y de ella me hace la invitación. Me dice, vámonos. De hecho, ella me pedía llevarnos el torito. No tuve el apoyo por parte de aquí de Silao. Y fue muy lamentable porque ella sí quería llevárnoslo a otro país, a otros países que conocieran. ¿Cómo no? ¿No hizo ese apoyo de aquí? No, lamentablemente no. Qué raro. No se tuvo ese apoyo. Yo me lo quería llevar. Yo sí me lo quería llevar. Estuve picando, picando, hasta que me dieran por lo menos una respuesta positiva. Se nos vino el tiempo encima y pues lamentablemente no se pudo. Pero sí fue muy, muy padre la experiencia. Muy adolorida. Así como que mis hijas dejarlas. Y sí, fue mucho tiempo. Bueno, de toda esta aventura que nos cuenta en Francia, ¿cuál fue como que la más marcada ahí, estando en Francia, en la primera presentación? La primera presentación, híjole. La primera presentación no estaba preparada. No estaba preparada porque nosotros llegamos a Madrid y nos dicen que un grupo de México se tuvo que ir antes del tiempo. Y ya estaba esa presentación en Viveiro. Era donde se tenía que hacer la primera presentación. Cuando saben que otro grupo de México va a llegar, conectan a la persona que nos traía, la señora Carmen, y nos hacen ir hasta allá. Nosotros, imagínense, viajando desde San Luis Potosí hacia México, de México a Madrid, 10 horas. Y de ahí todavía 10 horas hasta donde fuimos a bailar. Y ya nada más llegamos, prepararnos, bailamos. Todos los eventos eran por las 12 de la noche, más o menos. Y fue espectacular. Es espectacular. Muy bonito. De por sí, la actividad artística siempre ha sido así, hasta donde yo recuerdo, ¿no? Sí. Sí. Agotadora. Sí. ¿No? El viaje, si usted viaja, este… Miren, hay un escritor guanajuatense que decía, un día va a haber, de aquí de Silao, ahorita les digo mi nombre porque soy muy bueno para los nombres, pero decía, un día va a haber un vuelo Silao-Madrid. Y entonces decía, no, este hombre está loco. Y ahorita ya existen, ¿eh? Ahí existen esos vuelos. Entonces, ese tramo que tú dices de 10 horas y todo ese rollo, es pesadísimo viajar del otro lado del charco, pero es una gran bendición que esté un agente silagüense representándonos allá. Exactamente. Sí, así es. Sí, no, una gran bendición, una experiencia inolvidable, inolvidable porque sí fue, pues mucho tiempo de preparación, yo dejé de mucho más tiempo a mis hijas porque tenía que irme a preparar a San Luis Potosí, los cuadros que se tenían que presentar allá y no, pues fue muy bonito, fue muy padre la experiencia. Oye, y varios días, digo, es un sacrificio. Creo que tenemos por ahí unas fotografías de Alejandra, Alejandra Chávez. Oye, Alejandra, ¿cuánto tiempo tienes tú en esta disciplina? ¿Y en qué momento fue como el decir, vámonos allá y proyectarte de manera internacional? Tengo 25 años bailando. Inicio yo a los 12 años, sigo en danza porque mi esposo sigue como maestro, sigo bailando, me sigo preparando y pues fue un impulso que la maestra me dio porque sí me decía desde antes, pero a mí me daba miedo por dejar a mis hijas. Yo no quería porque… necesitan mucha atención de la madre siempre, ¿no? Siempre, siempre. Y estoy muy pegada con mis hijas y sí llega la maestra y sí me impulsa a decir, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no vete? Y así como que ellos son mi familia, mi esposo… Ahí están viendo unas de las fotografías. A ver, comentaron. Pues niñas. ¿Quiénes están aquí? Ahí está mi esposo, la que trae el vestido verde es la mayor de mis hijas, la del vestido naranja es la más pequeña y la del vestido morado es la segunda de mis hijas. Y pues al final la más chiquita pues soy yo, ¿verdad? Ya me dejaron. Pero pues parecen hermanas, no hay ninguna diferencia, ¿eh? Y sí, de hecho a veces me gritaban, cuñada, ya cuando ya se empieza a notar mal, bueno, ya suegra. Oye, vi otra también que estabas con dos personas, ¿era que como japonesas? ¿Qué serían? Sí, estaban, en ese evento fue en Bélgica, nos juntamos, ahí está la imagen, nos juntamos… ¿Y ellas quiénes son? ¿Son de dónde ellas? Ellas, miraron, no recuerdo bien la… De dónde son, porque fue el segundo evento que nosotros tuvimos. Y ahí lo que sí me recuerdo que estaba fue Rusia, fue Perú, Perú, con quien tuvimos más contacto fue con Perú, porque son los que hablan pues más español y tuvimos un poco más de convivencia con ellos, con los demás pues sí, era… Diario teníamos eventos, pero en las noches nos hacían eventos y cenas para todos, muy padres, porque todos convivíamos. Era muy difícil porque pues no teníamos el mismo lenguaje, pero sí con Perú fue muy padre porque sí, como que son un poquito más de raíces de nosotros y… Bueno, te diré que cuando uno está fuera del país, los mexicanos siempre llamamos la atención, nos quieren mucho los latinos, de verdad, estás en Colombia, estás en Perú, entras en esta zona, Chile incluso, sí nos quieren a los mexicanos. Y les encanta que les cantemos este cielito lindo. Mucho, donde quiera que estábamos era cantarla, así como que el himno a donde estábamos, y aquí está México y hasta las mismas personas empezaban a cantar o tararearla, porque pues sí no hablaban el idioma y todos empezábamos a seguir el tarareo de las personas. No, muy bonito, experiencias inolvidables. Y pues más que nada llevar la cultura de nuestro México hasta allá. Hasta allá, ¿no? Sí, eso es lo más impresionante, porque las personas ahora sí que de México esperan todo, todo, y de hecho todos los países sí les aplaudían, pero no por presumir, ¿verdad? Pero a México sí se llevaba las ovaciones siempre. Oye, Alejandra, ¿y qué se siente, qué siente un silahuense, una silahuense, presentarse en un escenario así como el donde tú te presentaste en el nivel internacional y sentir esos aplausos y ser mexicano, pero sobre todo ser sincero, ¿qué se siente? No, una emoción grandísima, ¿eh? De hecho, en la primera presentación, que fue pues la más espectacular, porque sí fue un mundo de gente, sí vibra, vibra mucho, no sé, el corazón late muchísimo, y ganas de llorar, la emoción, todo, todo, todo. ¿Tú no lloraste? Me aguanté mucho. Sí, me aguanté mucho, pero sí, es muy emocionante, es muy emocionante. Las vibras se sienten padrísimas, porque como te digo, México siempre ha sido el más ovacionado, en todos los eventos que tuvimos fue más México, entonces sí como que te llega toda aquella vibra, pues muy padre. ¿Qué le dice a la gente? Porque mira, yo me he encontrado a la gente y luego de pronto dicen, no, es muy complicado, no hay talento silahuense, no sobresalen, pero aquí hemos demostrado a la gente que hay escultores, que hay escritores, que hay pintores y en esta ocasión que hay gente que le gusta un arte que tan bonito como es la danza. Sí, así es. Ya ahorita en estos tiempos ya es muy pocas personas que se animan, ¿por qué? Porque lo ven con dificultad más que nada. Creo que nadie nacimos bailando, todos iniciamos de cero, varios de nuestros alumnos también ya han salido fueras, una de nuestras alumnas también salió a España, también hace dos años, también salió ella y fue alumna de nosotros. Hay varios alumnos que también están en el ballet de la universidad y siguen preparándose. No es fácil porque sí tenemos que empezar de cero, de que no saben bailar nada y sí, es fácil ya después. Oye, veo aquí al maestro Zúñiga, un aplauso, un aplauso, un aplauso, saludos al profe Zúñiga. Por cierto, a ver, ¿por qué está aquí el maestro Zúñiga? Yo le preguntaría a Fato. Bueno. Quiero comentarles un punto. Porra de Fato. Sí, viene apoyándome. El maestro Zúñiga es el maestro de danza. Es maestro de danza. Es maestro de danza. Así es. Y bueno, en la preparatoria oficial de Silao, pues todo el mundo la recuerda. Todo el mundo lo conoce. Yo llevé clases con él. No, bueno, aquí él no. Y tiene que venir, porque tiene un libro que hizo del Torito, entonces tiene que venir. Ah, bueno, a ver, para que le pongamos ahí fecha, que un día venga, ¿no? Así es. Alejandra, muchas gracias por acompañarnos en Silao TV. De nada, muchísimas gracias a ustedes. Yo nada más lo que sí les digo, anímense, anímense a todos. No es fácil, pero ya después cosechar los frutos. No es mucho tiempo, yo tengo más por los miedos, pero aviéntense. Aviéntense, que sea más gente silagüense la que tenga talento. Aviéntense como Silao TV que se aventó a ser la primera televisora digital. Así es. 100% si la vence, ¿no? Una de las gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!